Saludos. Más de dos meses ha transcurrido desde que Jesús Miguel partió a Chile, oriundo de la comunidad Borojol en Embajo Yuna, provincia Duarte. Desde entonces sus familiares solamente conocen la información de que en un asalto fue herido de gravedad. Llanto de desesperación es el panorama entre familiares de Jesús Miguel Manzueta, de 30 años de edad, quien permanece recluido en un centro de salud en Chile. Luego de ser asaltado, hasta la fecha se desconocen las reales circunstancias en que ocurrió el hecho. Lépido Manzueta, en medio de lágrimas, describe a su hijo y lo difícil que ha sido desde que se enteró de aquella tragedia. Porque se iba a tomar para mantenerlo a nosotros. Las oraciones de Yanel y Rosa Santos son constantes. Confía en que pronto Dios tocará algún corazón solidario que le ayude a retornar a su hijo al país. Yo no me siento muy bien porque ya van dos meses que mi hijo padeció ese problema y yo no he podido tocarlo. Y lo que más falta me hace yo tocar a mi hijo. Porque cuando él me dice, mami te necesito, yo no puedo hacer nada por él. Conservan algunos objetos del último viaje de Jesús Miguel Manzueta a la República Dominicana. Luis Miguel comparte lo poco que saben por diferentes vías de la condición de salud de su hermano. He conversado con el doctor y la esposa de él nos ha dicho, él tiene el cordón vertebral roto y las posibilidades de él volver a caminar son mínimas. Reiteran el llamado a las autoridades a escuchar el clamor de una familia desesperada que tan solo pide reencontrarse con su pariente que postrado en cama también implora regresar con los suyos. Yo le pido por favor al señor presidente que nos ayude, a las autoridades competentes que nos ayuden a traer a mi hermano a Santo Domingo. Que yo creo que lo mejor que nos puede pasar como familia, a él como enfermo, lo mejor que le puede pasar es estar al lado de su familia. Para así poder recuperarse como de un todo, con cariño y amor y afecto. Los familiares de Jesús Miguel esperan confiados que manos solidarias puedan aportar a esta causa, así trasladar a su pariente desde Chile a República Dominicana. En un reporte especial para Telenor, Joanny Paulino.